¿Qué es lo que se llama la cárcel? Las chicas merecen respeto. Es desagradable que nos conozcan por estas cosas. Es más lindo que digan que El Bordo es un pueblo pujante, un pueblo trabajador, ¿viste? Y no que nos conozcan por esta noticia. Hubiera esperado que vengan los canales de televisión para ver qué obras hermosas que se inauguran en este pueblo. Pero es un dolor muy grande que nos conozcan de esta manera. ¿Te da bronca? Me da bronca. Me da bronca porque nací y me crié en El Bordo. Tengo todos mis hijos que hicieron la escuela primaria, secundaria. Están estudiando aquí en la zona. Tengo un hijo que va a ser profesional dentro de poco y apuesta al bordo, a pesar de que se va a recibir de contador público. Apuesta al bordo y le digo, ¿qué vas a hacer acá? Me dice, mamá, aquí hay mucho por hacer todavía. Me alegra porque El Bordo esté en todos los canales porque lamentablemente casi nadie nos tiene en cuenta, pero también lo lamento que por esta circunstancia se hayan venido los periodistas, la televisión y todo el conjunto de periodismo al bordo, de la cual esto es un hecho lamentable. Yo lo siento porque yo tengo un afecto importante con el intendente. Para mí, el intendente, más allá de todos sus defectos común que él tiene para, a veces, como decimos vulgarmente, se le va los cables, pero es una excelente persona. Es un bueno, ahora más allá de la vida privada de él, yo no puedo decir nada. Yo trabajé con él cuatro años en la primera gestión como directora de cultura. Yo no puedo decir que él ha sido una persona que ha hecho fiestas raras ni en la casa de él, porque antes vivía acá en El Bordo, ni en la finca, en ninguna parte. Yo lo acompañé a varias partes, inclusive lo acompañé a una fiesta de San Antonio de los Cobres y ha sido para mí una excelente persona. También tenemos que ver la situación de las chicas o de la gente joven que a veces no tienen trabajo, a veces buscan la vida fácil, con el respeto que se merecen o que quieren ir a participar de una fiesta. En una de esas, alguien se tomó una o dos copas de más y ha llegado, y se llega a cualquier cosa. La gente que toma una o dos copas de más y estando solo, bueno, yo no sé, no puedo juzgar ni puedo decir nada en contra de mí.